¡Suscríbete al canal! Voy a cargar uno y entramos. El Ammanae Ente, falta. Ahora acaba de cargar y... Sí, sí. Puede ser, puede ser. Bueno, ya estamos. Izquierda, derecha. Venga, para el medio. ¡Ah, mierda! ¡Pal medio! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Madre mía! ¿Cómo empiezo? ¡Joder! ¡Para media hora! ¡Pum! A ver, por aquí... Pues no por ahora, ¿no? Tenemos que contar la anécdota antes de buscar la partida. Lo que nos ha pasado. Sí. A izquierda, a izquierda. ¿Me estoy escuchando? Sí, sí. Le van a cazar, compañero. ¿Es tú? No, no. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Buena, 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 buenísima. ¡Eh, eh, eh! Uno, uno. Están en uno, vamos. ¿Seguro? Sí. Ah, no. O mira en dos, mira en dos fijamente porque yo no me entiendo. Están en dos, están en dos, están en dos. Vale, están en dos. ¡Vámonos! Ah, vale, no hay... ¡Uy! ¡Ay, qué susto! Es que hay un... Es que hay un aliado que está disparándome. Es un... ¡Cállate, pesado, tío! ¡Deja la escopeta! Vale, a ver, por medio, arriba, ¿vale? No por abajo. Vale, ok. Para medio, arriba. Yo ya veo que luego le digo vamos por medio y yo voy por abajo y por arriba. Sí, sí. Es un clásico. A ver si nos sentan por aquí. Ahí, por una parte. Ah, sí, sí, están ahí. ¡Eh! A la derecha. Vale, va por ellos, yo cubro. ¡Uy! ¡Qué buena! Me han librado. Justo me quedo sin munición y me han librado. Vale, me lo cargo yo. Espera, siguen por ahí, siguen por ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Es que venimos aquí a... Madre mía. Vale, venga, vamos a medir otra vez. Pero por arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¿Has hecho un Spiderman? O sea, te he visto saltar por encima mío y aterrizar ahí así. ¿Qué cojones? Sí, sí, sí. Ya lo verás. Ya verás. Ha sido muy WTF. Uy, ahora... ¿Dónde...? Vale, están a la derecha, están a la derecha. ¿Están a la derecha dos? Yo voy a subir a por ellos. Voy a intentar bajármela. Voy a sacar a mi amiga la flash. No les veo. No les veo. Ah, por ahí. ¡Uy! Alguien que muero. Alguien que estoy muerto. ¡No! ¡No! ¡Ah! Voy. Nada, nada, cagada. Quería que ya sea el de arriba y luego el de abajo y ni uno ni el otro. ¡Medico! ¡Medico! ¡A ver! ¡Medic! No. No me quedes sin malas. ¿Dónde estás? A ver que te encuentro. Ahí, ahí. ¡Oh! Bueno. Bueno. Está bien, está bien. Madre mía. Bueno, venga. A ver. Derecha o izquierda. Para la derecha, venga. ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Ah, mira! Justo estás para allá. Está bien, está bien. A ver. Sí, 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 sí. A ver, ¿nos va a entrar por arriba otra vez? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Tiro granada y subo arriba. Ok. Te cubro desde aquí. Ok. Por aquí no asoma nadie. No asoma nadie. No asoma... No. Vale, te sigo para arriba también. No, no. Están en dos, eh. Están yendo para dos. Corre, corre. No subas, no subas. Vale, vale. Ven, ven, ven. ¡Eh, eh! ¡Muere! Me lo cargo yo. ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Ay, con la extra! Ahí te veo, ahí te veo. Vaya, vaya palisita. Sí, sí. Por la derecha. Vamos por la derecha, venga. Vamos, así vamos. Tres, dos por en medio y uno por la izquierda. Bueno. A ver, granada para ahuyentarnos. ¿Cubres otra vez? Sí, tiro por arriba. Por ahí no aparece que hay nadie. ¿Cubre por si acaso? Sí, 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 sí. Han aparecido golpe dos, dos, dos. Cuidado, 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 cuidado. Están ahí, cubiertos. El amante. ¡Oh, lol! El amaente, perdón. ¿El amante? Sí, sí, sí. Sí, sí. Amanante. Vaya nombre. ¿Ha hecho un teleport más raro el pavo? ¡Oh, tengo la mira! ¡Tengo la mira! ¡No! ¡Me la han cogido! ¡Me la han cogido! Vale, yo voy por medio yo. Venga, vamos a dos, vamos a dos. Ahí no, yo voy por medio. Ok. Más que nada que están ahí todos para allá, pues así... ¡Uy! Casi se cargan al compay. ¡Ey, bro! ¡No! ¡Ay! ¡Así me gusta! Directo a la cabeza. ¡Paf! ¡Eh! ¡Ah, coño! ¡Que ya está! ¡Joder! ¡Que está volado, Pachi! ¡Que no ha sido nada! ¡Ay, va la hostia! ¡Madre mía! Sí, sí, sí. No me has dejado ninguno, tío. Y cuando me he encontrado uno no he podido matarlo. Sí, sí, sí. Oye, la actualización se nota, eh. Ahora funciona mejor, eh. Mira, tío, todos con ratio. Sí, sí, sí. En nuestro equipo sí. En el otro, bueno. En fin. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo cañamos mejor. Sí. ¡Madre mía! Y esto es el primer plan de voz del canal. ¡Vaya tela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponedme en los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no están suscritos, aprovechad para suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.